El Gobierno de México ha establecido 13 puentes humanitarios para otorgar apoyo para desembarcar a 2.273 pasajeros y tripulantes, entre ellos 262 mexicanos, para trasladarlos a sus lugares de residencia ante la condigencia sanitaria por COVID-19. De marzo a mayo, en Puerto Vallarta desembarcaron 1.836 personas de diferentes países, en Consumel 141 mexicanos, en Puerto Progreso 49 ingleses. Asimismo, con el apoyo de los Centros de Control de Tráfico Marítimo se ha permitido que se realicen cambios y rotaciones de tripulantes de 18 embarcaciones, 11 frente en Senada y 7 en Puerto Vallarta.